Río Limay Superior ¿Cómo te llaman la empresa que trabaja? Beca Avial ¿Beca Avial? Sí, o si no, así que la empresa que está en la ruta Están trabajando en la ruta 23 La Managua del Río Limay Ollot El Viejo Gastonero De cierta manera el gasoil que pierde el motor Para seccionar agua del río Va por las napas al Limay Acá está seccionando la hoja Ya hemos podido ver Rastros de gasoil en el río Rastros de gasoil en el río